Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en una gana respirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te acabaste, aquí en mi corazón, y de amor, ha llenado mi alma Y tu sangre, corre por mis venas, y mi sangre, me hace estremecer, contigo Peter's Bar le presenta Peter's Bar Peter's Bar Peter's Bar Quiero que me vuelva a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios ¿Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti? Todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Estás tú Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú, si quieres respirar estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú, rezando una oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Estamos cantando en Peter's Bar, por primera vez, Herzog en concierto Herzog, 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 en concierto En Peter's Bar, Peter's Bar, en inglés Con el factorio de cervezas, licores, vodka, puros cubanos y todo lo demás que usted quiera Bar abierto, bar abierto, bar abierto, bar ladies